Dijo que no es el momento exacto para explicar Fijo que no sé de qué hablar, de qué hablar Fijo que tiene, otro has duplicado en la manga Lo que no sabes, cuando acaba, se acaba y esta partida la acabé Con sensación de una derrota Esta partida la acabé Y ahora ella finge que no importa Otra vez hay que pensar, otra vez hay que ahorrar Otra vez hay que olvidar que en realidad Ninguno gana, otra vez hay que pensar Otra vez hay que olvidar Otra vez hay que ahorrar A borrar, a borrar, a borrarte Otra vez hay que pensar, otra vez hay que pensar De la vez hay que pensar en realidad